Segunda temporada, el compi y yo estamos aquí con ustedes. ¿Cómo estás? Hola, hola. Compi, hello. Chocalas. Chocalas. Hoy estamos en un ambiente como muy fresh, ¿no te parece? Que con este calor... Fíjate que... ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿y a ti cómo te ha ido? Pues bien, 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 pero la verdad que sí hace rato hacía un calor fatal. Y ahorita se está bajando, pero sigue estando el clima medio calurosito, ¿no? Me parece tan extraño que ahorita tendría que estar lloviendo a cántaros y está... Espérame, es que no me había cerrado la máscara ya. Este, que está muy caluroso el clima. Bastante. ¿Por qué tú crees? Pues yo creo que es por el... ¿El niño? ¿Por el niño? ¿Cuál niño? No sé, el fenómeno meteorológico. Exactamente. Justamente por el calentamiento global, por tanta contaminación. Ya no es lo mismo, compi, ya no es lo mismo. Yo vi, yo vi una teoría conspiranoica que dice que el calentamiento global no existe. Que porque toda la vida hemos estado ahí generando. Y bueno, pues más o menos la teoría dice que todo es un tema de consumismo y cosas por el estilo. Pero yo sí he notado que de unos años a la fecha, la neta, el clima y las estaciones se han estado como... Como alterando mucho, o sea, son muy extremas. O mucho frío, o mucho calor, o mucha lluvia. Y antes yo me acuerdo que cuando era niña estaba como más equilibrado, ¿no? Pero, ¿más niña que ahorita o no? Más niña que ahorita. Bueno, decirle a la bandita que gracias por estar. La verdad es que nos tomamos un tiempito ahí para que María pudiera tener unos temas ahí de chamba. Teníamos. Y pues yo también traigo ahí otros temas. Y bueno, pues ya nos integramos. Ya está poniendo la boda. Y aparte, me da mucho gusto el bodorrio. ¿Tú, tú, tú ya te vas a casar pronto? Pronto no. En algún punto de... De la vida. De la vida, claro. Ok. Fíjese que también me da mucho gusto porque yo los quiero invitar a que sigan la página que se llama Chismecito Time. En donde también, pues, de vez en cuando por ahí María Rod está haciendo transmisiones con nuestra amiga Kenia Raygoza. Sí, con Kenia vamos a estar grabando los miércoles. Temas, como te comentaba justo, temas como más de niñas, como más temas de mujeres propiamente, ¿no? Que a lo mejor tú no vas a entender porque claramente eres un hombre. Y déjate de que soy hombre, ya estoy bien ruco, ya no entiendo muchas cosas de la actualidad. Por eso me gusta juntarme contigo para que me las expliques. Se tira para que lo levanten. Pero pues sí, compi, estamos bastante felices que justo les comentaba. Déjame compartir mientras le presentes a la banda. Que justamente estábamos aquí checándolo de la segunda temporada y el tema de hoy traemos un tema, un tema interesante. ¿Tema temazo? Tema temazo porque además, si tienen anécdota, Chismecito Time, pónganlo en los comentarios para ir como sacando conclusiones. Fíjate que es de las primeras veces de todo. ¿Te acuerdas de alguna primera vez tuya que te haya impactado en algo? No te voy a decir luego, luego al lado extremo de tus... ¿Al de la cocheniz? Al de la cocheniz, al del delicioso, no precisamente. De la falta de respeto, el siempre humilde. Exactamente. Este, pues, mira, yo creo que el tema estuvo que ni mandó a hacer porque, bueno, ahorita no es la primera vez que hacemos esto del Chismecito Time. Ya hicimos una temporada, ya vimos cómo nos fue. Sí. Pero, este, yo creo que primeras veces en la vida, pues, tienes muchas cuando, cuando llegas por primera vez a la escuela, por ejemplo, y que dices, sí, no conozco a nadie. ¿Nunca te llegó a pasar en algún cambio de escuela? Sí, justo yo, de hecho, sí, 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 tuve varios cambios de escuela. Bueno, del que más me acuerdo. ¿Por qué te portabas mal? Pues, fíjate que no, no me portaba mal, pero como que no me encontraba en mi hábitat. ¿Nunca te expulsaron? Ay, no, jamás en la vida. Si yo era la más aplicada del salón. Sí, 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 sí. No era de dieces, era aplicada. Porque aplicada y de dieces son cosas bien distintas. A ver, explícame. O sea, yo era una niña dedicada, de que hacía mis tareas, de que era como súper ñoña, si quieren verlo así. Pero, la verdad, a mí me costaba un montón sacar un diez. O sea, yo te sacaba ocho, ocho, cinco. Ya cuando sacaba un nueve era como guau, ¿sabes? Pero yo me esforzaba mucho para sacar ese nueve, para sacar ese ocho. Entonces, la verdad, este, nunca fue como de que, ay, puro diez, puro diez. Pues yo no me acuerdo, ya tiene tanto que fui a la escuela, pero bueno. Ay, ¿cómo no te vas a acordar? Pero bueno, justo como dices, tu primera vez de cuando te pasa algo. Por ejemplo, ¿te acuerdas tú de tu primer trabajo? Por supuesto. ¿Qué sentiste? ¿Cómo no? Pues yo en mi primera chamba estaba en la prepa. Tenía una amiga que, por cierto, le mando un saludo a Nelly, si por ahí llega a ver esto. Hermana de la diputada Maricaro Invernal. Y me invitó a trabajar en una campaña política con el ingeniero Silvano en su primera campaña. Y no me acuerdo qué andaba haciendo realmente. Pues yo me andaba haciendo ahí como encuestas o nada más recuerdo que caminaba a lo güey, a lo güey, a lo güey. Y, este, un vato que no voy a decir su nombre, me lo voy a reservar. Este, nos robó la mitad del sueldo a todos. ¡Ay, qué gandaña! ¿Qué gacho, no? Ay, pues sí. Nos vieron la cara de paisanos. Pero mira, así les va a esas personas, yo creo. Protégete. Protégete de las malas vibras. No, pero la verdad que yo creo que las primeras veces, híjole, es un tema bastante de donde también hay mucha paja. Porque fíjate que el hecho de tener una emoción de tu primera vez, te genera muchísima ansiedad. O sea, a ti, por ejemplo, ¿te acuerdas de tu primera cita? Cuéntanos de tu primera cita. Tu primera novia, tu primer amor. Híjole, pues es que la neta, es que ni me acuerdo. Pues es que antes no era así como de que, oye, ¿quieres ser mi novia? Vamos al cine. Pues no. Ya se besaban y ya andaban. Pues sí, ya te besabas y ya. Es que pues yo iba en la escuela pública, pues. Digo, no iba en escuela chida como tú, que a lo mejor se hacían mejor las cosas. Pero nosotros, pues ahí como se iban dando las cosas. Pero yo me acuerdo que sí ya tuve novia, ya tardezón. ¿Tú, tu primer novio? No, mi primer novio ya fue grande, hasta la universidad. Como a los 30 años. Como a los 30 años. Apenas. Apenas acaba de suceder. Apenas acaba de suceder. O sea, ¿tú tuviste novio hasta la universidad? Hasta la universidad. ¿Y antes? No. ¿Por? Una, la neta, no me interesaba. Dos, no tenía, la verdad, tiempo. Creo que mi mamá, eso sí, me saturaba de actividades entre la escuela y actividades extracurriculares. Pues era algo que no me importaba. Y además, como que yo siento que sí fui una niña que creció como mucho en su burbuja. Y era como una niña muy protegida. Entonces, era como, no me interesaban los niños realmente. O sea, como que cuando yo iba entre CQ prepa, pues no era como que algo que me hacía ilusión de, ah, yo quiero tener novio. Como que me empezó a llamar la atención tener novio hasta que me fui a estudiar fuera. Que yo estoy en Toluca. Entonces, justo hasta ese momento es cuando a mí me empieza como a surgir la idea de, ay, quisiera un novio, ¿qué sería tener un novio, sabes? Y bueno, yo creo que por lógica lo que te genera ansiedad de las primeras veces, pues es el desconocimiento, es el no saber justo qué va a pasar o cómo reaccionar, ¿no? Exactamente. ¿Tú qué otro factor crees que tenga que ver con la primera vez de la experiencia que tú me digas? ¿Qué te generó ahí como brinco? Como brinco, este, pues por ejemplo yo cuando me voy a Toluca, pues a estudiar. O sea, era la primera vez que yo salía de aquí de Zitácuaro, que yo me iba a otra ciudad sola. ¿Ya conocías Toluca? Bueno, o sea... Pues de ida con mis papás, claro, sí. Pero, o sea, que tú solita te bajaras y agarraras el micro, güey. No, jamás, jamás. Entonces, pues fue como que la primera vez que tuve que, de que subirme a un transporte público, de que ubicar las rutas del bus, o sea, tuve mi momento humilde. Ay, 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 híjole mejor. Hashtag, momento humilde. Momentos que me mantienen humilde. Que me mantienen con los pies en el suelo. Hombre, de veras, contigo. Entonces a mí me generaba como mucha emoción porque yo, por un lado, ya me quería ir. Para mí era como, guau, ya soy grande, ya me quiero ir, ya no quiero estar en casa de mis papás. Y por otro lado era como de, pero si me pierdo. Pero luego me acababa sin dinero. Pero luego me agarraba de que la lluvia, pues no tenía carro al inicio. Me dieron el carro como hasta el año. Entonces... Uy, qué sufrida. O sea, sí, porque sí, le batalló. Ay, le estás sufriendo. Vamos a darle un carro a la niña. ¿Cuál fue tu primer carro? A ver, cuéntame. Era un Jetta. Era un clásico. Joder, qué malacostumbrada estás de veras tú. Por eso eres como eres. Oye, mira, por cierto, nos están mandando saludos. Saludos a Salvador González. Saludos, mi doctor. Saludos también a Rigo, que siempre está conectado a nuestro estimado regidor. Saludos también a Arturo Rivera, que nos está mirando en el vivo. Y yo espero que Cesarín y todos nuestros amigos que luego han estado visitándonos estén viéndonos y les mandamos un saludo enorme. Oye, aparte, bueno, fíjate que cuando entramos no platicamos de este lugar tan apacible, tan tranquis. La primera vez grabando en un lugar así. Está lindo, ¿eh? Como que nos faltaba un lugar así, no caótico. Relajado, sí, fíjate que también ese tipo de cambiar justamente como de ambientes yo creo que es bien importante. Porque pues obviamente puedes tener como un diferente enfoque y aparte, ¿sabes qué pasaba mucho? Que pronto decían que cuando estábamos en el vivo, así como en algún sitio público. Sí, había muchos. El hecho de que estés saludando a alguien o que hola, pues ya se perdía como el hilo. Y más aquí la niña que es la reina de la primavera que saluda a Pedro, Juan y a Pablo. Pues así no se puede, dijera mi abuelita. Así no se puede, compi. A ver, ¿todos tuviste un yeta y qué color era? Un blanco. ¿Y cuándo fue la primera vez que tuviste un desperfecto y que dijiste, ching, aquí cómo le hago, qué pedo? Ay, tengo muy, muy, muy presente una anécdota que yo iba a clases de francés porque pues tenía que tomar mis clases, eran parte de, como de, como de la carrera. Ok. Entonces tenía que salir como que con dos y demás. Entonces yo en las tardes iba a mis clases de francés y me acuerdo que en una de esas pues yo todavía andaba en bus. Entonces yo me perdía. Digo, aparte, quien me conoce, soy súper desorientada y siempre me pierdo. Entonces yo iba para mi clase, ya salí ese día y era época de lluvias. Entonces como que estaba empezando a llover, yo no sabía qué bus tomar, me equivoqué, como que me fui al otro lado. Entonces me alejé más de la casa en donde rentaba, me tuve que bajar del bus, ya no traía pila en el teléfono, ya no traía dinero, tuve que caminar. O sea, yo mi punto de referencia era una plaza, de la plaza me ubicaba que eran tantas cuadras hacia allá, llegué mojada, con hambre, asustada, perdida, cargando mi mochila. O sea, fue como la primera cosa random que me pasó en Toluca sola. La banda diría, qué experiencia tan guay chican, pero no es una experiencia guay chican, yo creo que a todo mundo nos pasó de esa madre, ¿no? Pues es que sí, como uno es de provincia, llegas a la ciudad y pues uno se pierde, de momento. Los amigos de provincia dijeran en el programa de Chabelo. Sí, cuando salías, pues también por primera vez te enfrentabas a, digo, pues si en tu casa no te, no te habían hecho mucho a las labores, pues a planchar, a lavar, a barrer. Y también, pues mucha banda. Yo en este momento les quiero recomendar, acostúmbrense a saber hacer las cosas. Por ejemplo, a mí de las labores de casa, yo te hago todo lo que tú me pidas, pero no lavo otras. Me da como fuchi, nunca me ha gustado. ¿Con guantes? No. O sea, si no hay quien te los lave, no los lavas. Pues tiramos esos y compramos otros. O comemos en desechable. Oye, estás viendo cómo está el cambio climático y tú con desechables. Pero hay materiales que ya son ecológicos. Ah, bueno, sí, 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 ya son biodegradables, ya tienen otro, otro tipo de materiales. Mira, aquí te manda saludos Dani Beba. Oye, es su cumpleaños. Saludos y felicidades. Y en la mañana andaba bailando así, este, el paso de la gallina, este, culeca. ¿Sí? Sí. Ya ves cómo es esa gente. ¿Qué, cuál fue otro momento que tuviste que abordar por primera vez una situación y dijiste, no estoy soportando? No estoy soportando, o sea, una situación así como caótica. No, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Caótica? Híjole, pues yo creo que cuando fue mi primer empleo, este, pues obviamente tú a todos los empleos normalmente entras como que con un tiempo de prueba. Entonces, este, yo en ese inter, pues andaba como con la incertidumbre de si me iban a renovar un contrato. Y entonces, eh, tuve por ahí un dilema con mi jefa por un tema. Entonces, eh, la situación era tomar una decisión que si me quedaba, tenía como que ceder a ciertas situaciones que a lo mejor yo no estaba de acuerdo dentro de los procesos. ¿Se dijeron de groserías? No, jamás. Siempre profesional. O sea, yo creo que en un nivel profesional puedes decirle literal una grosería sin decírsela, ¿sabes? Sí. O sea, como ser... Cachetada con guante blanco. Políticamente correcto decirle, oye, eres un tal por cual, pero no le vas a decir literal, eres un... Yo, a alguien que tú y yo conocemos, yo se lo diría. Se llama Iván. ¿Iván? Eres un. Coloque la frase, la que usted quiera. Puede ser güey, pendejo, la que usted quiera. La que usted guste y mande. Pero la verdad sí fue una situación donde, pues, tú estás chico, vas recién salido de la universidad, de pronto, pues, da miedo que te corran. Entonces, como que sí fueron muchas emociones en ese momento donde yo tuve que tomar una decisión y aparte portarme profesional de una forma en la que yo no saliera afectada, porque al final, pues, era mi primer empleo, pues, a mí me hacía mucha ilusión, porque, pues, va saliendo y es como... Y al final del día lo conservaste, pues... Sí estuve como un año en ese empleo. O sea, este tema que te cuento fue como a los tres meses y duré un año. Pero supiste, supiste más o menos controlar la situación. Supe llevarlo. De hecho, de ahí viene otro consejo, nunca hay que mezclar la nómina en los trabajos, porque yo andaba saliendo con un cuate de ese mismo trabajo. Ah. Entonces, pues, como que tuve ahí un tema, y justamente ese tema personal ya me estaba afectando a mí a nivel, este, profesional. Entonces, pues, tuve que ser como muy determinante y dije, pues... Pero a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, andabas saliendo de novia con alguien de ahí. Ajá. Y ese vato, no sé, como que le gustaba a otra persona de ahí. Pues, sí, ajá, tipo... Sí, por eso fue el pego. Así, dímelo. Dime, ¿a alguien si querían me dar a mi vato? Yo no creo que... Bueno, pero ni las conocen, son de Toluca y de México. Alguien se quería merendar a mi vato, así dilo. Pues no quería, se lo merendó. ¿Te vieron los cuernos, amics? Ay, sí, amics. Habría que hablar en otro capítulo de las infidelidades. ¿Tú, perdonar, es una infidelidad? Así como paréntesis. No. ¿Neta no? Pues no, mira, porque la confianza, pues, al igual que este vaso de cristal, pues, si se cae, se quiebra y ya valió madres, ¿no? Sí, yo creo que la confianza... Yo justo escucho a unas niñas que también hacen un podcast, que ya son súper famosas. Nosotros vamos a hacerlo. No sé, no somos niñas, pues, pero... No somos niñas, somos niño y niña. Don y niña. Pero fíjate que esta niña decía que cuando te pregunten si prepararías una infidelidad, siempre hay que decir que no. Porque si dices que sí, pues, obviamente, va a haber personas que van a estar dispuestas a pagar el costo de la infidelidad. Entonces, mejor siempre no, no. Porque, pues, la neta, tampoco es como que vas a entrar dando permiso. Mira, te voy a decir algo. También yo creo que... Y sería una buena pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que te pusieron los cuernos? ¿Ahí? ¿En ese desempleo? ¿Con ese vato? Sí. ¿Y tu corazón se estalló? ¿Se rompió? Pues sí sentí feita, la neta, un poquito. Pero la verdad, creí que iba a sentir más feo. Entonces... ¿No te merecía pinche vato cucaracho? Ay, no, cero. Cero. Mira, dile, mira lo que te perdiste, vato. Mira lo que te perdiste. Una futura influencer. Ándale. Este, dices tú de las infidelidades. Y es que, bueno, pues, de eso se trata el podcast, chingada. Estamos hablando tantas cosas. Sí. Este... Yo creo que no vas por la vida... Pensando, uy, me van a poner los cuernos. ¿Cuándo me van a poner los cuernos? Pues no. Ay, sí, no, claro. Qué hueva, qué hueva. Qué martirio. Vives bien, vives a gusto, tienes tu pareja, todo chingado. Si un día sucede y es inevitable, pues ahí nos vemos, ¿no? Ahí muere. Y es que la banda reacciona mal porque luego quiere ir a agarrar madrazos al otro que a lo mejor ni culpa tenía. Y dices, güey, pues simplemente, pues ahí nos vemos, ¿no? Sí, o sea, al final, donde no es, pues por más que te, o sea, por más que trates de forzarla, no. O sea, si ves que tienes como muchos nos, 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 no es ahí. ¿Tú tendrías así una catfight por un vato? Jamás en la vida, jamás. ¿Nunca te agarraste golpes? Jamás, no, hombre. ¿Hasta la fecha? Hasta la fecha, ni, no, cero. ¿Cómo crees? Pues es que hay niveles, compi. ¿Cuál fue la primera vez que tuviste una situación así como de peligro? A ver, ya que estamos hablando de golpes. La primera vez que tuve una situación de peligro, bueno, pues en qué sentido, o sea... Un güey que te quiso saltar, te volteaste en un carro, este... Tuve un accidente muy, muy fuerte cuando iba a la universidad y fue el carro, pérdida total. ¿El Yeta? El Yeta. ¿Ese pobre Yeta? Ese pobre Yeta. Caminó. A ver, cuéntame. Caminó. Cuéntalo todo. Es que fíjate que fue un domingo, o sea, lo tengo súper presente, fue un domingo que yo iba con unos amigos de intercambio, porque yo era anfitrión en la universidad, entonces yo recibía como amiguitos que venían de intercambio, entonces yo ese día iba con dos colombianos, con una amiga de Argentina y con un español y con mi hermano y yo, en el carro. Fue un domingo que fuimos echarnos un café a Metepec. O sea, un fin de que cero alcohol, cero desmadre, o sea, todo bien. Entonces ya veníamos de que de regreso, porque pues ya era como de que, no, pues hay que ir a hacer el súper, es domingo, porque ponerle gasolina al carro y todo el rollo. Entonces en eso, pues yo siempre he sido un poco acelerada para esto de la manejada. Entonces... Sí, sí, te hemos visto. ¿Dónde me has visto? Ya le van a decir la checa Pérez. Yo siempre he sido muy alocada para manejar. Entonces en eso, pues yo me quise pasar una luz amarilla. No lo hagan, muy mal, así que... Sí, eso es una pendejada. No lo hagan. De lo que no deben hacer, no lo haga compa. No lo haga compa. No lo haga compa. Yo me quise pasar una luz amarilla, pero en eso, haz de cuenta que había como una cuchilla, y yo iba como por la avenida principal, una calle que se llama Leona Vicario, y había una cuchillita. Entonces yo me quiero pasar la luz amarilla. Ya casi se ponía el rojo cuando yo voy pasando. Y otra caminta, yo creo que también quiso como... Adelantarse. Los dos así chocamos, pero el golpe estuvo súper fuerte, porque los dos íbamos así que a toda velocidad para volarnos el alto, y pues la verdad ya fuimos a estamparnos contra el Chedraui, salieron las bolsas de aire, pues obviamente en el momento quedas así como en shock, con los ojos cerrados. Y detrás de él. Entonces pues venía mi hermano y pues venía con gente de intercambio. O sea, imagínate también el tema legal al que hubiera llegado si hubiera pasado algo con estas personas. Gracias a Dios nadie se le ha lastimado. Sí me acuerdo que mi hermano y yo usamos collarín. Fue nuestra primera vez usando collarín. Bueno, pero al menos fue juntos, no fue solos. Sí, pues sí. Pero fue una imprudencia, porque además le suben a la música, yo vi la luz amarilla, como que me distraje, me aceleró y yo quería avanzar y pues tómala. Y pues pérdida total. Te voy a decir algo, me gusta tu civismo de admitir, de decir, yo la regué. Sí, pues la nena. No, está bien. De verdad te lo digo, está chido, qué bueno que seas así. Qué mal que te pasó eso y qué mal que tuviste que aprender. A la mala. Ah, claro. Sí, pero pues fue como esa primera vez, ¿no? Como algo fuerte. ¿A ti? Una situación de peligro por primera vez. Pues yo me acuerdo, yo te diría que de morro, porque un día por andar de pinche platoso, me caía un corral donde había dos toros bien pinches bravos. Ajá. Y pues me corretearon. Y anduve yo corriendo, o sea, yo era un pinche gordillo, digo, sigo estando, gracias que me dijiste ahorita llegando que estaba muy gordo. Tú también me dijiste. Ya nos dijimos de cosas. Ya nos dijimos de cosas ahorita. Tiramos nuestras barbies antes de empezar a transmitir. Pero, pero al final del día, este, pues las, las amistades duraderas así deben ser. Así deben ser. Y este, y pues estaba más gordillo que ahora, y me costó un pedo salir de ese corral. Ahí estaban mis primillos, todos espantados, pero, pues al final del día, yo creo Diosito fue muy grande y dijo, ahorita no este. Y ya, pues, pues así se dieron las cosas. Mira. ¡Ah! Insecto. Un bicho. Es una palomita, hombre. Oye tú, a ver, pregunta para los pollos, para que nos comenten también, porque fíjate que hay otros días que andan, pero yo creo que como vamos empezando, hay mucha gente que no está conectada ahorita en vivo. Pero, por ejemplo, los que están conectados, si quieren contarnos una primera vez de algo y la, y ya la vamos platicando. Pero, por ejemplo, tú has hecho, has acampado, o tu primera, bueno, si has acampado, sí, y ¿cuándo fue tu primera vez? ¿Sí o no? Solamente una, una, una ocasión acampé, me acuerdo que fue en Ciudad Hidalgo, en Los Azufres, fue una muy mala experiencia. No me acuerdo de mucho, este, me alcoolicé tanto que, que no me acuerdo de la experiencia. Pero sé que no me gustó. Eso de dormir como en el suelo frío, digo, a pesar de que, pues, traes tu casa de campaña y eso, no me gustó. Como que el campo no, no, no es lo mío. Yo prefiero la comodidad. Yo también, 100%. Nunca lo he hecho, la neta, si lo hiciera algún punto, o sea, en algún punto de la vida, a lo mejor sería como por la experiencia, por la anécdota. Pero, la neta, no soy muy fan como de quedarme a dormir, de que así la intemperie, que montar tu tienda, que dormirte con los moscos. O sea, no, no es mi estilo. Pero, pues, hay gente que lo disfruta mucho y qué padre también, porque, pues, son estilos, ¿no? Pues, sí. ¿Tú, cuándo fue la primera vez que hiciste un viaje así que, que genuinamente te dejó algo como chido? Pues, sin pensarlo, la neta, cuando me fui a intercambio. Cuando me fui a intercambio a Francia, que me fui seis meses, ya casi para salir de la uni, postulé para irme a otra universidad. Entonces, pues, fue como mi primer viaje fuera del país, mi primer viaje a Europa, internacional, y como una experiencia, pues, Erasmus, básicamente. Fue como top, o sea, top en todos los sentidos. Chicate, dice, ahorita regresamos a esa anécdota. Sí. Dice el doctor, Salvador González Soto, llegué a la ciudad y me dijeron, le hacen la parada al metro, y yo inconscientemente le hice la parada. Se me quedó viendo la gente, pero a todo buen provinciano se la aplican. Es cierto, amigo. Sí, pues, es que luego nos quieren bulear porque somos de provincia, pero ya luego, mira. Y no más porque somos de Zitacuero. Vamos a romperla después a otros lugares. Sí, sí es cierto que en otros lugares nos reconocen a los Zitacueroes porque caminamos abajo de la banqueta. No sabía eso. ¿No sabías eso? No. ¿Cómo crees? Nos reconocen por chingones. Y también por chingativos. Hola, eres a eso. Hola. Buenas noches. Ajá. Pero, por ejemplo, aquí en Zitacuero hay un dicho muy conocido. Pregúntale ahorita a quien tú quieras. Y, por ejemplo, se dice que nosotros caminamos abajo de la banqueta. Y, pues, que es muy evidente que por eso nos reconoce. De hecho, sí, sí me ha pasado. De hecho, yo ayer me enojé porque una señora iba sobre la calle, o sea, sobre la calle literal y tenía la banqueta libre. Y yo, y yo iba en el carro. Y yo te dije, es que señora, subas a la banqueta porque estás de acuerdo que, pues, tú a veces en el carro vas en friega. Como siempre voy yo. ¿Cómo tú? Y luego la señora va en la calle, pues, teniendo todo libre, pues, sí me enojé. Y, 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 y luego se indignan con uno, que es el conductor, pero porque ellos no usan la camioneta, o sea, la, la banqueta. A veces ando pensando en una camioneta. Pues, te voy a decir que, que las banquetas, sí, que tú digas, también para caminar, pues, no. Pues, no, pero esa banqueta en especial estaba bien, y estaba bien para la señora. Sí, pues, aparte es una señora grande. Entonces, te vas a dar cuenta que los citacuarense caminamos debajo del barrio vehicular. Sí. Que nos diga aquí el doctor Salvador. O la banda que nos esté viendo, ¿tú caminas abajo de la banqueta? ¿Eres buen citacuarense? Si eres buen citacuarense, comenta. Entonces, tú te fuiste, a, a, brincaste el charco, fue una gran experiencia. Eh, y de esas primeras veces que aprendiste por allá la comida. El transporte. Pues, primero que nada, a sobrevivir. O sea, hay que acomunicarte. O sea, en todos los sentidos de que, pues, obviamente yo ya traía conocimientos del idioma. Pero, pues, por primera vez llegué a la residencia en donde se quedan los estudiantes. Y era como de llegar, pedir tu cuarto, explicar de qué país venías, de qué escuela venías. Y tenías que explicarlo todo en francés, porque aparte no les gusta el inglés. Entonces, yo como que podía darme a entender un poquito mejor en inglés. Pero, pues, a la gente de Francia no le encanta que les hables en inglés. Prefieren que incluso les hables en español. Si no pudieras expresarte en inglés. Entonces, como que esa primera vez, pues, fui con una amiga que es francesa, que es Sarita. Le mando saludos si nos está viendo. Que ella ama México. Entonces, ella me ayudó un poco. Déjate que la Sarita. Sí, que venga a México otra vez, ven a visitarnos, bebé. Ya tiene rato que no la veo. Yo te conozco, pero ven. Es tipaza, tipaza, la vas a amar. ¿Cómo yo? ¿Más o no? Más, más tipaza. Más tipa que yo. Qué gracia eres. Pero, la verdad, llegué y entonces fue como un reto darme a entender. Convivir con gente de otras culturas que no conocías. Pues, yo así de que chiquita, ¿sabes? Es como que yo toda, pues, inocente en muchos sentidos. Porque al final, sí. Sí va muy inocente. O sea, no tenía como la vives de ahora, ¿sabes? O sea, como que, pues, sí, la vida te va cambiando un poco. Vas cambiando tu forma de pensar, tu forma de desenvolverte. Entonces, fue eso. Pues, usar el metro. Que el transporte público haya súper eficiente. Entonces, no. O sea, no fue un tema, pero sí me daba miedo. O sea, como esa primera vez, me daba un poquito de miedo. Fíjate que, escuchándote, yo creo que cuando sales del país a donde quiera que sea, pues, te vas encontrando con una situación de, pues, del choque de cultura. Eso yo creo que te afecta, sí, increíblemente. Ajá. Yo creo que sí es un tema que sí te afecta bastante. Sí, sí, sí afecta. Entonces, pero pues, está padre porque esa experiencia también me ayudó bastante a poder tener como otro. Ah, wow, ¿eh? Se hizo la luz, finally. Hombre, un abrazote a. Un abrazo a la producción. A Sonia, caray. Sonia, a ti pasa. Siento que hasta me voy a. Sigue contándolo a la banda. Que nos preparó estas bebidas, la verdad. Pero, pues, sí, la verdad que esa primera vez fue muy enriquecedora para mí en todos los sentidos. Porque, la verdad, haz de cuenta que, pues, a mí me daba mucho miedo todo. Entonces, tu primera clase en francés, tus primeras amistades. Yo tuve que hacer amistades desde cero porque, pues, llegué sola. Mi amiga francesa nada más llegó, como que me dejó en la universidad y, pues, ella se fue a sus cosas porque estaba en otra facultad. Ella estaba en economía y ella estaba en lenguas. ¿Nadie te quería hablar? No, sí. De hecho, la verdad que me preguntaron, oye, ¿alguna vez sufriste racismo o así por parte de las francesas? Porque muchas personas, cuando regresé a México, luego en la universidad te invitan a ti a dar como a platicar tu experiencia con los nuevos estudiantes que se quieren ir el siguiente semestre. Entonces, una de las preguntas que me hicieron mucho, que si había sufrido yo el tema como del racismo, porque pensaban que, pues, Francia era un país como muy racista. Cero. O sea, yo jamás lo sentí. Hay gente de color francesa, o sea, gente elite de color. Entonces, ves gente de todo, de todos tipos, de todos colores, de todos tamaños, gente muy guapa, gente muy diferente. O sea, ves gente de todo. Y la neta, todo el mundo súper te respeta. Las mujeres, algo que me sorprendió. Sí te respetan, neta, neta. Había mujeres, o sea, ya te imaginarás tú, como te gustan. Una europea, alta, buenota, sabrosona, cara preciosa, divinas Barbies, con unos chorcitos, compi, que se les veía elite, todo. O sea, mini chorcitos. O sea, este que traigo yo, este es largo. Este, así tops. ¿A poco traes algo? Se veían preciosas. Te juro que los hombres no las veían con morbo. Nadie les faltaba el respeto. No había así el don albañil. Cero. Mamacita, estás bien sabrosa. Yo nunca lo vi. Y estuve seis meses. A ver cómo se dice en francés, mamacita, estás bien sabritas. No, pues no sé la verdad. No te acuerdas del cucho francés. Mamacita, estás bien sabritas. Mamacita, estás bien quesito. A ver, mira, dice el doctor, dice, otra historia que se le aplican a la citacuera es que si no te ven con tu caja de huevo de San Juan, que traiga el mejor pan del país, no eres de citacuero. Sí es cierto. Bueno, el mejor pan, sí. O sea, la caja de San Juan, no sé. El doc, fíjate que es un gran observador, ¿eh? Fíjate, doc, aquí el approach que tenemos más los citacuenses, siempre tienes que llegar con pan a donde sea. Siempre. Y vienen de que tus amigos, de que de Ciudad de México o de que de otro lugar, y tú tienes que llevarte pan. Vamos por pan. Vamos por pan. Tienes que probar el pan de citacuero. Y es que a ver si es muy bueno. Sí está bien perro. Yo por eso me puedo bajar de peso. Por dos. Pero le podemos bajar al consumo, pero yo no lo podría eliminar. Por eso es porque pisteo mucho, pues, pero prefiero dejar el pan. Que el drink. Sí. Que la copita gay. Sí, sí, sí. Le falté a la sociedad el fin de semana y me siento todavía averiado. Es que ya estoy bien rico ya. Ay, cálmate. A ver, ¿cuál fue tu primera borrachera hablando de eso? Uy, no me acuerdo de mi primera borrachera, pero... Pero seguramente estaba en la universidad, porque yo te digo que todas mis experiencias así de desmadre y todo, las empecé en la universidad. O sea, que te tenían en una borracha. Mi primer novio, mi primera peda, mi primer viaje, mi primera salida, todo fue en la universidad. Entonces ya traía también cierta madurez. Pues ya no era una niña de 15. Bueno, tenía 17 cuando me fui. Yo voy a comer este chocolate. Adelante, adelante. Ya me chingados. Ferrero Roche, patrocinanos. Patrocinanos, Ferrero. Ferrero. Si estás viendo esto, amamos tu chocolate. Nos podrás patrocinar. Fíjate que estos chocolates te voy a contar. La primera vez que alguien me sorprende con una acción inesperada, hablando de primeras veces. Hace rato una persona llegó a Telmex y me... Y me... Ajá. Yo estaba hablando contigo. Ah, sí, justo. Y me dio las gracias por un tema ahí de... Pues un tema como de su servicio, ¿no? X. La neta ya tenía mucho. Que había pasado que yo a esta persona, pues, le hice como el tema de algo de su servicio, de que me dijo, oye, es que necesito y traigo fallas con este tema, ta, ta, ta. X. Dije, ah, sí, claro, puse X. Ya tomé como sus datos. Pasamos los... O sea, los procesos así que tenían que seguir. Y meses después, porque neta fueron meses, llega y me regaló de que los chocolates. O sea, y ¿sabes qué? Ni siquiera es por los chocolates. Esa es la acción y que se acordó de agradecer algo que a lo mejor neta no tenía por qué hacerlo. Hay gente que es linda. Hay gente que de verdad sí tiene mucho ese sentido del agradecimiento, pero hay gente que no, que es muy a la inversa. Que no tienen ese... Como esa parte de ser agradecidos con la gente que les ayuda. Pero yo creo que quienes trabajamos y vivimos del servicio público, pues entendemos que está bien, ¿no? Yo realmente, si hago mi chamba bien y creo que quien recibe mi servicio está bien, pues ya me doy yo por pagado con eso. Claro. Entonces, aparte, como decimos, cada quien da lo que tiene dentro. Y si tú agradeces y das amor y das lo que seas, porque eso eres y eso traes. Y si das mucho, es porque eres mucho. Y nunca cambias de... Ya no es muy motivacional. Y eso que es por agua, ¿eh? Ahora sí andamos muy fit. Porque es lunes, tampoco vamos a andar fomentando al vicio en lunes a la gente. Mira, si la anfitriona de la casa a mí me permite la siguiente semana traer mi pomo de vacacho, yo lo voy a traer, es un gran lugar para... ¿Un vacacho? Aquí estás muy a gusto, la verdad. Pero vacacho, ¿estás seguro? Hasta podríamos rentar. Sí, yo... Así soy de fino. Así eres de fino. Este lugar lo podemos rentar hasta para fiestas y así 15 años. Está muy bonito. Vamos a ir haciendo como un proyecto, como un plan de negocio, si podría ser, compi. Por ejemplo, ¿tú qué conclusión podrías sacar o qué te genera esto que hemos platicado de las primeras veces? O sea, ¿a ti qué te deja bueno o malo el hecho de las primeras veces? ¿O qué te hace pensar? Creo yo que las primeras veces te enseñan a la brava y te enseñan feo. Te tiene que pasar chingaderas en la vida para que medianamente aprendas a hacer algo o digas significativamente me pasó algo que ya aprendí, ¿no? Entonces, si estás a punto de tener una primera experiencia en lo que sea, no seas cabrón, vivimos en la época de la tecnología, mira, agarra el celular, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo llego a Toluca? ¿Cómo hago el delicioso de manera segura? ¿Cómo cuidarme, claro? ¿Cómo me meto a una deuda? ¿Cómo saco una tarjeta de crédito? O sea, no hagan las cosas al away. Es lo que yo le diría a la gente. 100%. Yo, de hecho, aquí tengo una reflexión de un artículo que igual estaría padre compartirlos en los comentarios. Dice, creemos la magia para vivir con la ilusión de un como si fuera la primera vez y lo hagamos con la pasión de un como si fuera la otra. La última. Justamente este miedo a lo desconocido o a la primera vez es como de ese cúmulo de emociones que a la vez podemos saber cómo vamos a empezar algo. Yo puedo saber cómo va a empezar mi primer empleo. Yo sé que día va a empezar, cómo va a empezar y voy a empezar como un proceso, justo lo que te decía de mi primer empleo, ¿no? Pero jamás me imaginé cómo iba a terminar ni cuándo iba a terminar. Entonces, creo que podemos a veces entender el inicio. Podemos saber cómo va a empezar nuestro día, pero no cómo va a terminar. Por ejemplo, justo lo de hoy, quiero comentarles a los podios que fue algo que, que fue algo muy, pues, salió así de la nada de pues hoy, hoy empezamos y regresamos sin pensarlo tanto. En ese aspecto somos muy diferentes aquí con la niña, platicamos que yo soy más práctico, ella es más metódica y también está bien. La verdad es que he aprendido cosas valiosas de ella a nivel laboral, pero hablando de la primera vez, yo creo que hay gente que no ha vivido sus primeras veces por, por miedo a qué tal que me sale mal, qué tal que la cago, qué tal que no era como yo esperaba. O sea, si te vas a estar esperando mucho tiempo para tener así como que tu primera vez importante de algo, pues también nunca lo vas a tener, compadre. También te tienes que aventar, digo yo. Sí, yo creo que disfrutar el momento, porque si te vas a esperar hasta que tengas tu primer carro, tu primera casa, tu primer teléfono que quieras o tu primer lo que sea, pues la neta no vas a disfrutar el proceso. Entonces yo creo que las primeras veces están hechas para vivirse, pero no hay que vivir frustrados de una ilusión, porque a lo mejor luego ahí vienen otros temas que es la decepción, la desilusión del primer amor, tratada porque pues te haces ideas y chaquetas mentales de algo que a lo mejor la neta, pues ni va a pasar. Ella está sufriendo por algo que no está pasando, pero los humanos somos muy así. Le acabas de dar a un clavote. ¡Ah! ¿Qué traes? Perdón, un bicho. Ya ves, es que ¿para qué sales con esos chores? Hacia calor. Se te suben los bichos. Este, sí es cierto, cuando creas expectativas de más, de que, uy, mi primer trabajo va a ser el mejor. El mejor. Mi carro va a ser el más hermoso. Pues no, güey, o sea, no te estoy diciendo que las expectativas estén mal, te estoy diciendo que si te casas con ellas, pues a la, ¿quién sabe cómo te va a ir? La vas a padecer. Porque a lo mejor tu primer noviazgo te pone el cuerno, güey, ¿no? Y a partir de ese momento la gente se vuelve márgara, se amarga, y ya dejan de ser cosas. No, o sea, es, es, ya la cagué en esta, pues en la siguiente me va a ir mejor y hay que traer ese, ese mod, ¿no? Ese mod, este, sí, claro, cien por ciento. Entonces, pues yo creo que hay que aprovechar, disfrutar cada momento y estar conscientes de que el mejor momento que estamos viviendo es hoy, realmente. Anda, es muy filósofa, oye, ¿eh? Es que uno madura después de una primera temporada. Sí. Uno madura en la segunda temporada. Si supieran las que nos pasó en la primera temporada. Uno aprende. A lo mejor entenderían que ya no iba a haber segunda, pero no, no es cierto. Fue nuestra primera vez. Tus pelitos de la máscara. Con los ojos cerrados y detrás de él. Ya no iba a haber segunda temporada, pero se ha logrado, somos persistentes, es que somos necios, compi. Es que fíjense, por ejemplo, este, este, este espacio, este, ciertamente ha empezado con otras personas que quiero que regresen. También han habido muchos cambios en mi vida. Quien me conoce sabe que, que este año ha estado así, o sea, pero ha sido un pinche año. Así es. Increíble en todos los aspectos y, y pues a mí la verdad es que nadie me dijo cómo se hacían pocas. Entonces yo dije, chingues, me voy a aguantar. Por el camino conocí aquí a la niña. No nos conocíamos y aparte hoy en día nos llevamos feo, pero bonito. Y me gusta llegar a llevarme así con la gente porque creo que está chido. Sí, qué bueno, qué bueno que llegamos a la segunda temporada, amics. Y qué bueno, y te lo digo abiertamente, qué bueno que te decidiste hacer algo más, ¿cómo, cómo dijiste tú? Más girly. Más girly, más niña. Más así de morrillas. Y me gusta y tener espacio, este, para que puedas hacer las cosas. Sí, muchas gracias. Síganme Chismicito Time, es una página en Face. Sí, en Face. De hecho, les compartimos igual el link sobre los comentarios. Cuando veamos sus transmisiones, pues también las van a ver acá, las vamos a compartir, las vamos a retuitear, aunque no se retuitee. Y, este, pues nos va a dar mucho gusto que ese espacio también de María con la nutrióloga Kenia. Con Kenia. Se nutra, tenga sus propios visitantes. Que, por cierto, vi que les fue bien, ¿eh? Sí. Sí hubo raza, sí hubo racita conectada. A pesar de que tuvimos ahí temas al inicio por el audio y la red, pero bueno, es parte de, es parte del show, la neta, y pues bueno, aquí estamos. Tu primera vez. Arriesgándonos y dando el físico, que sería peor no intentarlo, ¿no, compi? Es más gacho no intentarlo. Mejor hay que arrepentirnos de algo que hemos intentado, algo que jamás intentamos. Salud por esas. Salud por eso. Pinches reflexiones. ¿Algo más que decirle a la banda? Pues nada, pues que nos empiecen a seguir en nuestras redes para que vayan viendo qué temas de interés vamos a tener y pues si quieren también que hablemos de algún tema en específico, como decimos, no somos expertos, los hablamos desde nuestra experiencia y si les puede ayudar algo padrísimo y que nos manden comentarios e historias como al inicio de la segunda, de la primera temporada. Y si quieres ver aquí tu logotipo, si quieres ver aquí anunciado en Chismito Time, dale. Aquí estamos para servirte, nos va a dar mucho gusto. Hay muchas empresas que han pululado. De hecho, hoy te quería invitar unas bebidas de base, pero creo que no abrieron. Ay, pues ya. No, no he ido. No vi con ni dónde están. Pide una bebé. ¿Dónde está el Oxxo del Issste? Ajá. Acá, a un lado. No las he visto entonces, porque sí paso por ahí. Bebé. Bebé y pide una que se llama Virgen. ¿Virgen? Madre del creador, ¿eh? Madre de Dios. No, pues ya por el nombre siento que va a estar buena. Con eso se prende el cerro. Claro que sí, la siguiente podremos estar con un drink. Digo, la neta, hoy queremos empezar Fit la semana, entonces por eso, pues, agüita. Y por eso me dijiste lo que me dijiste entrando, que estaba muy gordo. No, ya podemos superar ese momento, compi, por favor. Que tú también me dijiste gorda. Bueno, ya nos seguimos de cosas. Gracias a todos. Gracias por estar, por seguir. Los queremos, pollos. Sí, sigan Instagram, sigan TikTok, porque ahí hay muchos reels. Se van a encontrar, este, pues, las partes más interesantes de cada podcast. Y nos estamos viendo, Wanda. Chao, pollos. Chau.